Literal, literalmente. Esta palabra se utiliza mucho en frases que tienen que ver con la ejecución de algo. En algunas ocasiones las personas lo utilizan para decir que le sucedió algo literalmente. Está incorrecto porque no está escribiendo. Cuando uno escribe algo es según lo que uno escribe, pero cuando a uno le sucede algo o por lo que uno ve es según lo que yo digo.